¡Hermanito! ¿Qué pasa hermanito? Estamos en un nuevo vídeo Y bueno, en el día de hoy estamos en Minecraft Y bueno, yo se lo digo Que de todos los que estamos aquí Hay algún impostor Y los... Pues no lo sabemos Y los demás, pues habrá un impostor Y tres inocentes Y los inocentes tendrán que escapar en un laberinto Pues super grande Así que... imagínate rata Así que vamos a empezar, ¿no? Yo creo que hay altavoces por aquí ¿El qué? Altavoces creo que hay por aquí Ah, pues no sé, buena rata Tenemos que coger el equipo Mira, escogemos el equipo Le damos aquí Y le damos a empezar ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Hermanito Sermiguero! ¡Hermanito Sermiguero, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Que la ha tocado la rata! ¡La ha tocado la rata! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Eh, que no me dejan matarlo! ¡No, no, 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 no! ¡Que ha venido alguien a por fin! ¡No podía matarme! ¡No podía matarme, menos mal! ¡Rata! ¡Que no merece! ¡Que me persigue! ¡Ay, Dios mío! ¡Mario ha asesinado a la rata! ¡Madre mía! ¡Ay, que la rata ha muerto! ¡Rata! ¡No puede ser! ¡Me ha poseído el demonio! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No, rata! ¡Hemos perdido! ¡Sí, sí! ¡Ah, no, chihuaca! ¡Bueno, vamos a hacer otra ronda! ¿El qué? ¡Tu brazo, tu brazo! ¡Ah, es verdad! ¡Que lo ha pasado en mi brazo! ¡Eh, eh! ¡Ah, se ha pasado! ¡Ah, se ha pasado! ¡Ah, se ha ocurrido! Bueno, pues ya se ha ganado la primera ronda, tú, chihuacos. ¡Toma, toma! ¡Vale, chihuacos! ¡Te lo ha hecho! ¡Eh, se ha pillado, eh! ¡La espada de hierro! ¡Que sea seriada! ¡Vamos, hermanito! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Venga, voy a matarlo! ¡Mátalo, hermanito! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Ya, ya, ya! ¡Pues vamos a empezar la segunda ronda, ¿vale? ¡De la venido! ¡Vale, soy inocente! ¡Otra vez me ha tocado el asesino! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Pero, pero que no vale decirlo! ¡No vale decirlo! ¡Es que de verdad que este niño es tonto! ¡Este niño es tonto! ¡Se lo ha desaparecido! ¡Lo siento! ¡Vale, vamos por aquí! ¡A ver, juguete! ¡Ah! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dónde estáis! ¡Vente, a su hormigua! ¡No! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escapad! 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 ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡No! ¡¿Dónde estáis? ¡Dónde estáis? ¡Dónde estáis? ¡Estoy escondido! ¡Aaah! ¡Rena, los hormiguares! ¡Vengan! ¡Aaah! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, me escondo! ¡Que viene por nosotros! ¡Aaah! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Me escondo, me escondo! ¡Me escondo, me escondo! ¡Era perrito con la paz! Rata, corre ¡Vamos, vamos! ¡Muérdate! ¡No me dejó mataros! ¡Corre, vámonos! ¡Eso no es pa! ¡No me dejó mataros! ¡Corre, corre! ¡Ay, cuéntate aquí! ¡Cuéntate aquí! ¡Me voy, me voy aquí! ¿Dónde está ahí? ¡Hola, se me queda ahí! ¡A ver dónde está, Ale! ¡No, no, 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 no! ¡Pero por qué le ha tocado otra vez! ¡Cállate! ¿Por qué le ha tocado otra vez el impostor a Mario, a Chihuaca? ¿Por qué? ¡No sé! Es que le he dado a coger equipo y me toca a mí siempre. ¡Eso digo yo! ¡Eso no vale! ¡No vale! ¡Por qué tiene mucha suerte! ¡Ah, tú crees que tenga mucha suerte! ¡Pues toma, Rata! ¡Toma una espada! ¡Oh, a lo mejor tiene esa cabeza puesta! ¿Me podéis dejar hablar? A lo mejor tiene esa cabeza puesta y eso hace que sea impostor, ¿no? ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Eh, no me ha tocado! 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 ¡Y si le toca impostor, le asemino! ¡Venga, venga! ¡No le deje quitársela! ¡Yo creo que eso es... ¡Eh, soy inocente! ¡Otra vez impostor! ¡Otra vez! ¡Hermadito! ¡Otra vez impostor! ¡Madre mía! ¡Vale, vamos a trolearlo, hermanito salmiguero! ¡Vamos a trolearlo! ¡Vente, vente, vente! ¡Eh, escuchaba algo de trolear! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, hermanito salmiguero! ¡Sígueme! ¡Corre, ven! ¡Vamos a trolearlo! ¡Vamos a trolearlo! ¡Vente, por favor! ¡A ver, a ver! ¡¿Por dónde hay que ir?! ¡Estoy aquí, asesino! ¡Los veo! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde? ¡Estamos aquí! ¡Eh, aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Venga, venga, venido, venido! ¡Todos aquí dentro! ¡Todos aquí dentro! ¡Todos aquí dentro! ¡Todos aquí dentro! ¡Hola, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre aquí dentro! ¡Todos! ¡Venga! ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Para muerto! ¡Hola, asesino! ¡Que viene! ¡Muere! ¡Me cargó el asesino! ¡Ah, ha ganado! ¡He venido! ¡He ganado al asesino! ¡Vamos! ¡Es bonito! ¡Solo que lo veo! ¡He ganado yo de todo! ¡Bien! Bueno, vamos a la siguiente partida ¡Vera, espera! ¡A ver, espera! ¡Es coger equipo! ¡Ah, vale! ¡Es coger equipo! ¡Venga, le damos! ¡Vale, yo ya le he dado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me cuanta! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Ven! ¡Eh, eh! ¡Venid, venid! ¡Oye! ¡Amigo, Ale! ¡Encontra a la mujer! ¡Hola, hola! ¿Quién eres tú? ¡Que te calles! ¿Quién eres tú? ¿Dónde estáis? ¿Ostras, hormiguero? ¿Qué somos? Sí, yo. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Venga, venga! ¡Vente, vente, vente! ¡Que no se entere! ¡Vente por aquí! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Vamos a por vosotros! ¡Ya no me encontréis! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, que tardaba 15 segundos! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es 15 segundos! ¡Vale! ¡Lo hemos matado! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos a por la rata! ¡Rata! ¡No me lo quedo yo, ¿no? ¡Sí! ¡Quedas tú solo! ¡Ya hay trampas en el laberinto! ¡Así que te estamos buscando para matarte! ¡Estamos los impostores! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Por qué no empieza? ¡Oh, yo no lo sé! ¿No lo sabes? ¡Ahora! ¡Soy inocente! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale, yo creo que soy inocente también! ¡Soy inocente, soy inocente! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy por aquí! ¡Espera un momento! Si Ale dice que quede, es el impostor. Bueno, creo porque no me haces nada en pantalla. ¡Y a mí tampoco! ¡No me haces nada en pantalla! ¡Vale, ¿dónde está ahí? ¡A mí sí! ¡Yo aquí! ¡Hola! ¡Ya aparezco! ¡Uy! ¡Esa! ¡Esa ha asesinado! ¡No, soy el inocente! ¡Soy inocente, yo también! ¡Es, soy inocente! ¡Yo también, yo también! ¡Eso ha aparecido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene el impostor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me persigue! ¡Ayudarme! ¡Que me persigue! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No sé mi derro? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Eh, pasos! ¿Me pone pasos? Sí, a mí también. ¡Eso está detrás mío! ¡Rata, no vayas por ahí, que te va a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso lo corrimero! ¡Este es el laberinto más complicado de Minecraft! ¡Porque es súper grande! ¡Sí! ¡Y es súper complicado! ¡Que salvada, que salvada! ¡Rata, Diego! ¡Eso es el no matá! ¡Eso es el hormiguero! Vale, vamos a encontrarnos aquí. Vale, bien, no nos ve. ¡Vamos por contigo, amigo Ale! No nos ve, no nos ve, no nos ve. ¡No escucho, Paco! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Muy fuerte! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Eso, eso! ¡Silencio, silencio! ¡Él no puedo pegar! ¡No se me ve! ¡No se me ve! Vale, 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 nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. ¿Quién es? ¡A tú es Dani! Vale, 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 a ver. ¡Vale, vale! ¡Rata, vente, vente! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Que lo he matado sin querer! ¡Qué coño es alazado, eh! Sí, sí, es verdad, verdad. ¡Rata, que lo he matado con nosotros! ¡Vente, vente! ¡Venido! ¡Eh, rata, está dentro de la suya! ¡Corre! ¡No me voy a matar a la rata! ¡No, corre, me tengo que esconder! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estamos muertos! Vale, 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 ¿qué doy yo, qué doy yo? ¡Silencio, silencio, qué doy yo! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Oye, no vale! ¡Mira, había un hueco en el suelo y me he caído al vacío! ¡Eso no vale! ¡Eso creo que lo ha hecho el impostor! ¡Creo que lo ha hecho el impostor! ¡No, lo he sido yo! ¡Es el oso hormiguero! ¡Eso es porque hay trampas en el laberinto! Vale, una cosa, ¿me podéis dejar hablar? Es que no paréis de hablar cuando yo estoy hablando, por favor. Bueno, pues eso, que hay trampas en el mapa y yo no lo sabía. Bueno, rata, vamos a la siguiente partida. ¡Ah! Y bueno, vamos a empezar la siguiente partida en la que vamos a ver quién será el impostor. Le damos a coger equipo y le damos a empezar. ¡Venga, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Sinocente! ¡Sinocente! ¡Con callej! ¡Con callej! ¡Con callej! ¡Madre mía! Vale, creo, creo, vale. Según da la estadística, somos tres impostores, ¿no? No, es que ha habido alguien que le ha dado al botón de empezar cuando no habíamos elegido equipo todo. ¡Ah, vale! Entonces somos nosotros los tres contra Chiwaka, ¿no? ¡Se ha bugueado! ¡Somos nosotros los tres contra Chiwaka! ¡Vosotros tres no! ¡Vamos contra Chiwaka! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Vamos a por ti! ¡Oye, pero... ¡Es Tiroli! ¡Rata, no se puede matar! ¡Rata, no se puede matar! ¡Quita el efecto! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¡Me copo! ¿Dónde estáis? ¡Que no os veo! ¡Yo estoy buscando en el laberinto! ¡Nada, pero ya hemos ganado! ¡Pero qué rápido! ¡Qué rápido hemos ganado! ¡Vamos a matarnos entre nosotros! ¡Venga! ¡Ahora nos vamos a matar entre impostores! ¡Ah, eh! ¡No, vale! ¡Lo he matado! ¡Perfecto! ¡He matado a los hormigueros! ¡He matado a los hormigueros! ¡Eh! ¡Cómo vamos a... ¡Cachillo, tío! Bueno, vamos a empezar la siguiente partida. Y una cosa quiero decir, ¿vale? Quiero decir, ¿vale? Que ahora mismo hay que darle aquí a escoger equipo. ¡Venga, darle todos! ¡Venga, dale todos! ¡Vale! ¡Es que darle el botón de reiniciar y después el de escoger equipo! ¡Ah, vale! ¡Le doy ya! ¡Le doy ya! ¡Uy! ¡Este quién es! ¡Oye! ¡Que hace una oveja! ¡Que hace una oveja aquí! ¡Es como yo! ¡Es una SCP! ¡Es una SCP! ¡Un pasante! ¡Oye! ¡Pero que estáis volando! ¡Que es la oveja mística! ¡Oye! ¡Es que estáis volando! ¡El tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora le tiene que dar otro! ¡Venga, vamos a darle! ¡Vale! Le damos tres segundos ¡Vale! ¡Yo ya le había dado! ¡Le tengo que dar otra vez, Rata! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Venga, le doy otra vez! ¡Le doy! ¡Vale! ¡Sí! ¡A ver! ¡Venga, vamos! ¡Empezamos ya! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡A ver dónde estáis! ¡Uy! ¡Es que hay algo! ¡Uy! ¿Dónde estáis? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Horra! ¡Hola! ¡Hay alguien por aquí! ¡Voy contigo, Rata! ¡Hola! ¡Hola, os hormiguero! ¡Voy a por ti! ¡Os hormiguero! ¡Os hormiguero! ¡Os hormiguero! ¡Te he matado! ¡Voy a por vosotros! ¡Estoy en el laberinto! ¡Hay alguien! ¡Vamos en todos lados! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Vale, vamos a que se le ven los nombres! ¡Horra! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Oye, cómo que veis los nombres! ¡Eso no vale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pero perfecto! ¡Rata, han matado a Mare por hacer trampa! ¡Que tenía los nombres activados! ¡Y eso no vale! ¡Vale! ¡Es que yo no sé cómo se desactiva! ¡Pues lo desactiva desde ajustes! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Sí, pues te miras un tutorial! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Everma! ¡Uy, cuántos altavoces! ¡Uy, qué guay! ¡Hola, formillero! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Vale, te estoy buscando, rata! ¡Te estoy buscando! ¡Vale, a ver! ¡¿Cómo me lo vas a estar buscando?! ¡Sí, ¿dónde estás?! ¡Nunca me encontrarás! ¡¿Cómo que nunca te encontraré?! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Pero dónde estás escondido, rata! ¡Oye, yo propongo una cosa! ¿El, qué propones? ¡Desconectar los altavoces cuando muera el de los altavoces! ¡Es verdad! ¡Vale, me parece bien! ¡Vale, venga, voy por aquí! ¡A mí me parece genial! ¡Te estoy buscando, rata! ¡Te estoy buscando! ¡Creo que te voy a encontrar! ¡No! ¡Creo que te voy a encontrar! ¡Uy, rata, que ha pasado! ¡No! ¡Te voy a matar, rata! ¡¿Te o cómo?! ¡Te voy a matar! ¡No puedo correr, porque se me acabó la comida! ¡Te voy a matar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a hacer una cosa para que no pueda salir! ¡Rata! ¡Intenta salir! ¿De dónde estás? ¡Voy, voy! ¡Rata, rata! ¿Qué pasa? ¡Que intente salir! ¡Ah, sí, toma! ¡Eh, eh! ¡Mata! ¡Vamos, he ganado! ¡Vamos! ¡He ganado como impostor! ¡Bueno! ¡Pues nada, he ganado yo la partida! ¡Ahora tenemos que hacer otra más! ¡Porque me ha tocado a mi impostor y he ganado yo! ¡Así que a ver si le toca! ¡Ahora de noche! ¡Venga, de noche, de noche! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pues ponedlo de noche! ¡Ponedlo de noche! ¡Venga, a ver! ¡Pero primero que no le da a iniciar! ¡No os enteráis, eh! ¡No, no, no! ¡Ay, es verdad! ¡Vale, bien! ¡Ahora le damos a escoger equipo, ¿no? ¡Eh! ¡Pero que no le deis a otro botón! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¿Quién le está dando? ¡Madre mía! ¡Yo no! ¡En tres segundos hay que esperar! ¡A ver quién le da primero! ¡Yo! ¡Yo! ¡Eso, yo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, yo! ¡Uno, dos, tres! ¡De noche! ¡Uno, dos, tres! ¡Y, ¡pap! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Ha empezado! ¡Vale, silencio! ¡Venga, vamos! ¡Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí! ¡Vamos a por vosotros! ¡Vamos a por vosotros! ¡Ven, ven, ven! ¡Por aquí, por aquí! ¡Me voy a esconder aquí! ¿Quién será? ¡Quién será! ¡Me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí! ¡Vamos a por vosotros! ¡Vale, ya sé quién es! ¡Eh, eh! ¡Ya sé quién es! ¡Qué es harus, yourselves! ¡Hay un fantasma! ¡Está volando! ¡Eh, oye! ¡No vale usar hacks! ¡No, no! ¡Hay un fantasma! ¡No vale usar hacks, eh! ¡Eso, eso! ¡Vale, vamos a venir por aquí! Es que ha hecho un fantasma Oye, que noche no se ve nada, eh Que noche, da mucho miedo, eh Ten cuidado y no me de, eh, chihuaca que hay que contense Uy, estáis juntos, ya lo sé ¡Chihuaca, chihuaca, corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! ¡Vale, vale! ¡Vamos por aquí! ¡No me va a ver, no me va a ver! ¡Vale, vamos por aquí! ¡No me va a ver, no me va a ver! ¡A ver! ¡Estoy aquí escondido! ¡Tengo un buen sentido del olfato, eh! ¡Yo creo que no me va a ver, por favor, no me veas! ¡Dice! ¡Por favor, no me veas! ¡Oye, pero una cosa! ¡Rata, no me estás encontrando, ¿verdad? ¡Es que está muy oscuro y no veo nada! ¡Con la máscara esta! ¡Vale, vamos por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡Vale, y oye, una cosa! Los que están muertos no pueden matarse entre vosotros, eh ¡Eso, es que parecen... Un poquito tontos! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Vale, rata! ¡A que me estás viendo! ¡Rata, te estoy viendo! ¡Es que yo no veo a nadie! ¡Rata, te estoy viendo detrás tuya! ¡Vale, vale, no me ve, no me ve! ¡A ver! ¡No me ve! ¡Yo estoy aquí! ¡Voy a ganar la partida! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, que tú puedes! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Vale! ¡Por si quedo yo solo! ¡Por si quedo yo solo! ¡Vale, vale! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Eso estaría chulo! ¡Y no hay tiempo! ¡Y no hay tiempo! ¡Y no hay tiempo tampoco! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Si! ¡Cinco minutos! ¡Si! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡El impostor va muy rápido! ¡Debería de haber tareas también, eh! ¡Es verdad! ¡Eso es lo que quería decir! ¡Esto es Minecraft! ¡Ya! ¡Es Minecraft! ¡Es lo malo! ¡Que en Minecraft no se puede hacer eso! ¡Algún día lo harán seguramente! ¡Pero bueno! ¡Hasta ahora solo hay esta mapa! ¡Sí! ¡Pero ahora tenemos que darle a reiniciar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos!